Con el propósito de fomentar el interés por el teatro en nuevos públicos, José Antonio Morales y Rosa Brains Rex presentaron la ópera de Gaetano Donizetti, Don Pascualito, en versión para niños. En el escenario del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, niños y niñas que se dieron cita disfrutaron de un espectáculo lúdico, divertido, entretenido y un tanto interactivo. El montaje que tiene un divertido previo a cargo del narrador y mayordomo Pablo Miguel Munguía, hace circo, maroma y teatro para atrapar la atención del público. ¡Chilanguillos y chilanguillas! ¡Escuintles y todo escuintles! ¡Sobre el suelo, posuelos, adolescencia! Don Pascualito, que se presenta en el marco del programa, Niños, manos a la ópera, cuenta la historia de un viejo solterón que ha amenazado a su sobrino Ernesto con correrlo de su casa y desheredarlo, en caso de no comprometerse en matrimonio con alguna muchacha de familia adinerada. Y aménacé en caso de rehusarte con desheredarte y casarme yo, si fuera necesario. ¡Es verdad! Pues ya va siendo ahora, querido sobrino, de que tomes una decisión. Don Pascualito fue compuesta por Don Isetti cuando acababa de ser nombrado director musical de la corte del emperador Fernando I de Austria. Dicha obra fue su ópera número 64 de la 66 que compuso. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.